Cuando ya no queda en mí una sombra interior Que me hace distinguir lo que no quiero No hay luz que brille en mí ni un desnumbre cegador Cuando ya no surge así porque ya no quiero No, ya no digas más que voy sin importar Lo que quiero No, no llego a importar No voy a decir más Lo que quiero Lo que quiero Cuando dejas resurgir lo que me es aterrador Sin saber que yo fingí un mundo entero Me pregunta si viví en un mundo de ficción Pero en cambio construí un mundo entero No, ya no digas más Me voy sin importar lo que quiero No, no llego a importar Me voy sin decir más Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Y en cambio descubrí en mi símbolo de paz Que no me debo rendir en este juego Mi esfuerzo Mi esfuerzo queda aquí Y tu lucha seguirá Hoy no me voy a ir Hoy gano el juego No, ya no digas más No, ya no digas más Me voy sin importar Lo que quiero No, no llego a importar No voy a decir más No, ya no digas más Lo que quiero 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 Cuando ya no queda en mí Una sombra interior Que me hace distinguir Lo que quiero Gracias por ver el video